Enrique López Albujar con su lema emprendedor, promoviendo una cultura conservacionista y emprendedora. En el distrito de Pachas, los alumnos de la institución educativa Enrique López Albujar presentaron un producto innovador para combatir la anemia. Les voy a traer a ustedes el makili, el cual es una harina precocida que contiene tres granos de oro, los cuales son el maíz, la quinoa y la linaza, para así combatir el problema principal que es la anemia. Porque los tres tienen unas proteínas o nutrientes elementales para nuestro cuerpo, ya que sin estos nutrientes que nos poseen los tres, no podemos vivir. El producto se denomina makili. Se trata de harina precocida de tres granos andinos, maíz, linaza y quinoa. Los alumnos fueron motivados por los profesores de la institución y concluido por ellos mismos, los estudiantes innovadores lanzaron este producto, como desayuno instantáneo. Este proyecto fue presentado en la primera campaña de información y servicios de trabajo interinstitucional en el distrito de Pachas denominado Iapanchi Gachacusum. Por mi gente, por mi gente, ellos saben que por ellos muero, amores de todas las sangres, amores de todas las sangres. Estamos participando en el concurso nacional de Cree y Emprende, que ya hemos pasado la etapa en la unión y vamos ahora a la regional que es el 28 de este mes. En este proyecto estamos lanzando el makili como un desayuno instantáneo. Los panes integrales tienen o contienen proteínas más completas que las harinas. Lino. Y acá está, miren, en estas fotos podemos ver los productos, los maíces, las variedades genéticas de maíz que tienen en el distrito de Pachas. Así mismo, con este producto innovador, los alumnos participaron en el concurso nacional del Cree y Emprende.